Transmilenio Varias entidades de la Alcaldía presentaron algunos planes que se van a llevar a cabo durante este fin de año para garantizar la movilidad de todos los capitalinos. En el siguiente informe les contamos cómo va a funcionar Transmilenio, cuáles son los operativos que va a realizar la Policía de Tránsito y otras medidas que va a adoptar la Secretaría de Movilidad. Transmilenio El servicio se extenderá hasta la medianoche los días 7 y 13 de diciembre, fechas en las que se va a festejar el Día de Velitas y se llevará a cabo la ciclovía nocturna. Estos cambios también se implementarán del 16 al 23 y el 31 de diciembre. Asimismo empezará a operar una ruta navideña. Se trata del servicio B9F9 que funcionará desde el Portal del Norte hasta el Portal de las Américas. Policía de Tránsito Desde ya se están preparando los operativos para los fines de semana y festivos de fin de año. Más de mil agentes de tránsito custodiarán las vías de acceso y salida de la capital del país. Secretaría de Movilidad Desarrolló una herramienta digital con el objetivo de que los habitantes de la capital conozcan las mejores rutas y lugares para esta Navidad. La aplicación mostrará las zonas de alumbrado, las ciclorrutas, zonas peatonalizadas y los puntos de afluencia de público. Esta herramienta interactiva podrá ser consultada a partir del próximo 10 de diciembre. Además habrá modificaciones en el pico y placa. La unidad de mantenimiento vial también hará parte del Plan Navidad interviniendo algunos corredores de acceso a la ciudad.